Hoy entrevistamos a Jennifer Bernal, periodista, booktuber y autora del libro Una Más. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. ¿Qué tal con el libro? ¿Cómo van las ventas? Pues la verdad es que súper bien, salió el 28 de abril, el miércoles 28, hace menos de dos semanas, menos de una semana o menos de dos, ya no me acuerdo. Y bueno, muchísimas ventas, está yendo súper bien, estoy bastante contenta porque claro, pensaba que se iba a vender pero no a tantísima gente, así que súper bien, mucho más de lo que esperaba. Me alegro. ¿Qué los lectores a la hora de leer tu libro, qué se pueden encontrar? Pues en este libro vamos a encontrar varias cosas. Por una parte, el libro está dividido como en dos secciones, la primera está ambientada en Yemen, la segunda parte está en Europa y en la primera parte vamos a encontrar cómo es la vida de la mujer en países árabes, en este caso Yemen, también vamos a encontrar el maltrato, tanto físico como psicológico, vamos a encontrar una enfermedad de uno de los protagonistas del libro que es Parálisis Cerebral y vamos a encontrar un poco, pues eso, cómo se desarrolla la mujer en estos entornos, cómo es la vida de una mujer en países árabes y luego si pasamos a la segunda parte, vamos a encontrar sobre todo abusos sexuales, explotación sexual y un poco el papel de hombre blanco europeo. Entonces, ¿a qué rango de edad más o menos va destinado la novela? Este libro va destinado a mayores de 18 años porque se tratan temas muy fuertes, además el libro tiene un lenguaje muy explícito y a la hora de leerlo, pues lo suyo es que, bueno, se puede leer a partir a lo mejor de 16, 17 años, pero lo suyo es que lo lea gente que tenga ya más de 18 años. Entonces, ¿nos podrías resumir el libro con una sola frase? Pues creo que el libro es con una sola frase o con una sola palabra. Yo diría que es un libro conmovedor, inhumano y que tiene una historia bastante estremecedora. ¿Por qué decidiste escribir una obra con tanto trasfondo social y si hay algo que te inspiró a ello? Pues yo supe que, yo leo muchos libros, sobre todo sociales, con temas muy sociales, y siempre me preocupan no solo este tema, sino otros muchos más, pero de lo que trata el libro concretamente, que está muy centrado, como decía antes, en el tráfico sexual, es un tema que muy poca gente conoce, del que muy poco se habla, y cuando descubrí que eso existía, dije, tengo que escribir sobre esto, porque la gente tiene que conocer lo que está pasando. Sin ir más lejos, lo que cuento en este libro es ficción, pero está pasando en la carretera, ¿me entiendes? Está pasando en puticlubs, está pasando en sitios que están muy cerca de nosotros, pero que no los vemos. Entonces quería un poco transmitir ese mensaje, que la gente conociera esta problemática social, y la idea, creo que me has preguntado también por la idea, ¿verdad? Sí. La idea vino un poco de, pues eso, de dar a conocer la problemática, y un poco ya lo que te he comentado antes. A la hora de describir los personajes, ¿cómo te documentaste y enfrentaste a ellos? Pues la creación de personajes fue bastante curiosa, porque yo hice como una especie de guión, una especie de escaleta, donde fui haciendo la personalidad que iba a tener cada personaje. Hice un vídeo en YouTube donde explicaba y enseñaba también mis maquetas, ¿no? Busqué fotos en internet de gente que me recordaba a mí a ese personaje, que yo quería que fuese con esas características, y pues me hice eso, un guión, iba poniendo la personalidad que iba a tener cada uno y demás, y para inspirarme a la hora de crear personajes, algunos me vinieron enseguida a la mente y supe que tenía que ser así, y otros los fui descubriendo según iba escribiendo el libro, y también hice como una especie de escaleta para hacer los guiones de los capítulos, iba diciendo, ¿esto va a pasar en tal capítulo? Y para documentarme, pues leí bastante, leí muchísimos libros sobre todos los temas que se tratan, tanto leí un libro, por ejemplo, de la mente del maltratador, de cómo piensa, también he leído mucho sobre tráfico sexual, he leído mucho sobre cómo viven las mujeres en países, también me he documentado de libros específicos que hablan de Yemen, de cómo es la arquitectura, la gastronomía, etc., para, pues eso, ya que no he podido ir a Yemen, que fuera lo más realista posible. ¿Y qué es lo más complicado a lo que escribiste en el guión que dijiste, guapo? Es... es duro. Sí, lo más complicado para mí, sin duda, fue ponerme en la piel de los protagonistas, porque, claro, el libro se ha contado a varias voces, entonces yo me pongo en la piel de la maltratada, pero también del maltratador, me pongo en la piel de hombres, de mujeres, que hacen bien, que hacen el mal, entonces para mí fue muy duro reflejar y vivir, digamos, en primera persona, pues eso, violaciones, tanto por una parte como por otra, y ponerme en la piel y estar escribiendo eso tan explícitamente, para mí fue, sin duda, lo más complicado. ¿Qué consejo le darías a un lector que vaya a embarcarse en esta historia? ¿Qué le diría a un lector? Es un libro bastante duro, es un libro bastante explícito, que yo sé que no es para todo el mundo, porque hay gente a la que le cuesta mucho enfrentarse a estos temas, porque es, digamos, más sentía, como se suele decir por aquí, ¿no? Entonces, le diría que se lo tomase con calma, que lo disfrutase o que lo sufriera, y que, bueno, que al final lo importante es el mensaje que tiene el libro. El libro, al final, la historia es una excusa para contar una realidad inexistente que muy pocos pueden ver, y eso creo que es lo que le diría. ¿Dónde se puede conseguir una más? Pues actualmente en Valdepeña se puede conseguir en tres librerías, que son en Nobel, también se puede conseguir en Hiperoffice, que está en donde está el mercado, y también en Tebeo, y luego se puede conseguir por Amazon en versión física o en versión digital. ¿Y tienes algún otro proyecto entre manos? Sí, tengo muchísimas ganas de volver a escribir, porque yo esta novela la terminé cuando empezó el confinamiento, y con todo lo que fue pasando y demás, pues, bueno, se ha ido atrasando su publicación, pero tengo muchísimas ganas de volver a escribir, porque yo siempre lo digo, que yo soy realmente feliz y estoy realmente a gusto en mi trabajo cuando estoy escribiendo, así que tengo muchas ganas de volver a embarcarme en la escritura, y ya tengo el tema de lo que voy a escribir próximamente, va a ser también un tema, una problemática social, como no podía ser de otra manera, y con ganas de que se pase todo el boom, y pueda empezar a documentarme otra vez, y a volver a escribir una nueva novela. Y bueno, pues, respecto a lo demás de mi trabajo, pues, seguir creciendo en YouTube, y seguir haciendo otros proyectos relacionados con la fotografía. ¿Y hay algo más que nos quieras contar? Pues, que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad, que, bueno, que todo el que esté interesado en leer una más, que espero que lo disfrute muchísimo, y ya está. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina